Desde Renew hemos defendido y defendemos la protección de las minorías, de los más vulnerables y, por supuesto, la promoción de la diversidad lingüística. Actuamos apoyando la libertad de elección, evitando cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de ingeniería sociolingüística maliciosa, porque se trata de tener más derechos, no menos, y especialmente proteger la lengua materna de niños y niñas al promover el multilingüismo. Yo pertenezco a la primera generación que pudo hacer esto. Por este motivo, hemos negociado y agradezco el apoyo de los grupos mayoritarios, específicamente para que, donde existe más de una lengua oficial, se respeten los derechos lingüísticos de todas las personas, de todas las personas reales. La Unión Europea es un lugar de encuentro de personas, un lugar de comunicación, y la riqueza lingüística que atesoramos es un tesoro cultural que debemos fomentar de forma abierta y equilibrada. Posibilitando el ejercicio de los derechos de cada ciudadano, porque es la Europa de la ciudadanía la que garantiza todos estos derechos maravillosos en libertad. Gracias.